Muy muy buenas tardes a todos los que son amantes y fanáticos de las suculentas Aquí nuevamente su amiga Kemi Daniela para los que no me conocen Soy de Lima, Perú Y pues, bienvenidos a este su canal, Munayquis Suculentas Antes, para los que ya sabían, eran fanáticos Pero decidí cambiarlo por Munayqui Es una palabra en Quechua, muy tradicional Algo más nativo, se puede decir Es un lenguaje nativo de los Incas Así que me pareció muy bonito, muy tradicional Una excelente combinación para decir que las amo Munayqui significa te quiero, las amo Pues Munayqui Suculenta significa eso Y pues nada, vamos a seguir hablando en este canal Sobre lo que son las suculentas, sobre esas hermosas plantitas Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el género Aeonium Bueno, vamos a hablar de lo que es el género Aeonium Esta que tengo aquí, mostrando, es un Aeonium Casio Paibe Como ustedes pueden ver, se caracteriza justamente Por tener lo que es en el lápice y la forma de la roseta Y los tallos totalmente desnudos Es una característica principal de las Aeonium Por eso que a muchas se les conocen como Arborium Tienen esa bonita manera de formarse Como arbolitos con rosetas Esta de Aeonium Casio Paibe me encanta Porque tienen las variegaciones bien marcadas Es muy bonita Y este, con el tiempo pues espero que se haga un poquito más gruesito Para que se vea como un árbol Parece un bonsai enano, es preciosa, ¿no? Esta otra Aeonium es una Aeon Sunburst Es una Aeon variada también Mencionarles también que en las Aeonium del centro de la roseta Se desarrollan las flores de color variable Que van del verde al blanco, al amarillo o al rojo Según la especie La gran medida de Aeonium es al igual que la gran medida de suculentas Sus cuidados son fáciles El cultivo también es fácil Aguantan temperaturas del C de 10 grados, disculpen Si las temperaturas son inferiores Es recomendable cultivarlas en un entorno protegido O sea, como un invernadero O quizá de repente dentro de casa ¿Ven? El tallo como siempre en esta Aeonium también se caracteriza Por eso el tallo desnudo Y el lápice de la roseta ¿No? En forma de la roseta de lápice ¿Ven? Esta es una de mis Aeonium también preferidas Que me encanta muchísimo Es una precisidad Con respecto al trasplante Es recomendable hacerlo siempre en la época de primavera Igual con respecto a lo que es este Querer fertilizarlas Es recomendable hacerlo en esa época En primavera y verano Y bueno, esta última Aeonium Tengo otras por ahí pero me he olvidado sacarlas Esta es una Aeon Suarco Que alguien me corrija si es que estoy pronunciándola mal La verdad es que la pronuncio tal cual está escrito Como pueden visualizar aquí Les dejo el nombre Pero no sé cómo se pronuncia Bueno, esta tiene su historia Cuando me llegó Era hermosa, bien negra y bien compacta Aún sigue siendo hermosa, me encanta Pero se le caían muchísimo las hojas Dejó de desarrollar raíces Era justo noviembre más o menos Que estábamos entrando en la etapa de verano Yo no sabía que en verano Entraban en reposo Algo muy importante En la etapa de Aeonium Entran en estado de reposo En el verano Y en invierno y primavera Es donde se desarrollan Donde se ponen bonitas Por esa razón es que a muchas Se les caen las hojitas Así que no se asusten Es lo que me pasó a mí Ahora que estamos en invierno Miren cómo se ha vuelto a desarrollar Las hojas se han alargado Sí porque la he tenido en sombra Pero ya se recuperó Y se va a poner pronto muy bella Y bueno Aquí les muestro Las tres juntitas La Aeon Castillo Paebe La Aeon Sunburst Y la Aeon Sword Cop Algo así No sé cómo se pronuncie Por favor Corríjanme Si me estoy equivocando Bueno Bueno Conmigo sería hasta aquí Muchísimas gracias Por haberse quedado hasta el final Espero que les haya gustado Como siempre Yo hago el contenido Con mucho cariño Con mucha dedicación Para ustedes Porque sé que les encantan Las suculentas Y porque aprendemos juntos Así que si les gustó Denme like Compartan Suscríbanse Comenten Compártanlo con otros Las personas Que también quieran Aprender más Sobre suculentas Y pues Esperemos que pronto Seamos una comunidad Más grande Para eso necesito Su apoyo de ustedes Y pues nada Espero que se encuentren bien Cuidense un montón Un besote grandote Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!